Hola, bienvenidos al canal de agrotecnología tropical.com. En el día de hoy vamos a ver cómo detectar y evitar el riego excesivo en los cultivos. Sean ustedes bienvenidos. Entonces tenemos un suelo que se ve aparentemente seco, ¿verdad? Y entonces ahora vamos a abrir un hueco para ver cómo está la humedad en el fondo del suelo, justo debajo de la manguera de goteo. Y entonces empezamos a abrir el hueco. Lo interesante es que cuando los productores dicen que ellos al ojo saben cómo está el porcentaje de humedad de la planta debajo pueden incurrir en graves errores de exceso de agua. Aquí ya se puede observar el exceso de agua que tiene el cultivo. Fíjense cómo se forma una pelota y totalmente apelmazada al suelo. Eso es un claro indicio de exceso de agua. Esto es muy grave porque en estas zonas de saturación de agua las raíces no se van a desarrollar. Por lo tanto, no va a haber un correcto desarrollo del cultivo y existe mucho riesgo de que existan enfermedades. Fíjense que estamos escarbando debajo de la raíz y prácticamente no se ven raíces. ¿Por qué no se forman las raíces? ¿Por qué? Debajo de la planta. No se forman raíces debajo de la planta porque sencillamente la saturación del suelo y la falta de oxígeno impide el desarrollo de las raíces. Usted puede tener un terreno perfectamente preparado. Incluso usar su solador para profundizar el suelo en una gran medida. Pero si usted riega mal y riega en exceso, sencillamente las raíces no se van a desarrollar. El surcado que fue bastante alto, una preparación a mucha profundidad. Las plantas están en una condición que se podría decir que excelente. Pero como el riego ha sido en exceso, las plantas no desarrollan las raíces y se corre fuerte riesgo de que la planta sufra de enfermedades. Aquí podemos ver en este mismo cultivo, en el hilo, como ya se presentan plantas con síntomas muy probables de marchité bacteriana causadas por rastonia solanacearum. Esto muy probablemente sea por el exceso de agua al momento de regar. Por eso es que hay que buscar criterios técnicos para decidir el riego de los cultivos. Aquí se puede ver, nos acercamos y vemos el tallo necrosado. Y si hacemos una prueba de sudado bacteriano, con mucha probabilidad vamos a conseguir una respuesta posible. Aquí estamos viendo un corte de tabaco que se vea regado por goteo, que se vea aparentemente seco y que muestra una planta con marchités. Vamos a revisar porque es la marchités de esta planta. Vamos a arrancar ahora la mata para ver qué es lo que tiene a nivel de la raíz. Ok, vamos a sacudirla, vamos a sacudirla. Ok, ahora trata de romper el tallo a ver si sale rasgado. Ok, dale para arriba. Ok, ahí se están viendo ya el amarillamiento en el tallo y una pudrición en la base del tallo producto de un hongo o una bacteria que está afectando a la planta. Aquí estamos viendo ya cómo el tallo se encuentra afectado, ven, de color marrón. Los haces vasculares taponados, probablemente con la bacteria. Si hacemos un estudio probablemente consigamos a la rastonia solanasiada nuevamente. Y escarbando la base de la planta estamos consiguiendo que a pesar de que el suelo en la superficie se ve seco, debajo de la zona del goteo está saturada de humedad. Ahí se ve ya cómo está apelmazado y se ve la cantidad de barro, si se quiere, que existe en el suelo. Fíjense cómo se apelmaza la tierra. Incluso se aprecia lo mismo de que el desarrollo radical de las raíces es muy pobre. Todos estos son indicativos de un cultivo que ha sido regado en exceso. Es muy conveniente reducir la cantidad de agua que se le aplica a este cultivo. que se le aplica a este cultivo. Es una planta para que yo tuviera todo esto y llena de raíces. Aquí tiene raíces. Por lo menos uno ya con la evaporación caer y también un día que se deja sin regar, completo. ¿En qué le ayudaría Aristides al software de fertirriegos para este problema? Permitiendo una evaporación específica del día, permitiríamos regar adecuadamente con la lámina de agua adecuada y permitiríamos un mejor desarrollo de raíces y así un mejor anclaje y una mejor extorsión. Si los días son nublados y los días son nublados, ahorita hay días nublados, ahora se han conseguido nublados. Entonces eso también ayudaría a regar adecuadamente porque la evaporación y la cantidad de agua le vas a aplicar según ese día nublado. ¿Y de acuerdo a la edad del cultivo? Igualmente, el cultivo permitirá aplicar la cantidad de agua adecuada de acuerdo al ejercicio de la planta y el cultivo. Por eso, lo que nos llamó, como beneficio, el regar adecuadamente con un día soleado, regar adecuadamente con la edad de la planta y regar adecuadamente para el disponible el agua y los nutrientes, según la demanda del cultivo. Otra ventaja que tenemos en relación a la utilización del software, la cantidad de agua adecuada que vamos a aplicar, es que evitamos la diseminación de la bacteriosis a lo largo del vino o del corte que estemos regando en ese momento, porque el correo por gravedad se inundaría y el surco se inundaría. El surco se inundaría. El surco se inundaría. El surco se inundaría. Esta vez, mostrando la importancia de hacer una adecuada dosificación del riego para los cultivos. No deje de ver otros videos más del canal de la agropecnología tropical.com, suscribirse a nuestro canal y conocer más de nuestro programa de asistencia clínica. Muchas gracias. 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 Gracias.